Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Man Ayer 2021. Estamos en el jueguito, se viene partidito contra la Lazio para meternos a las semifinales de Champions. Tengo todos los jugadores para arriba, bueno, los titulares, que es lo que me ha dado tiempo, lo que me ha apetecido más bien, porque tiempo he tenido, pero no me ha apetecido. A priori deberíamos ganarles fácilmente. Tienen a Zilis en de portero, es muy buen portero. Vamos a quitar la musiquita, vamos a subir el sonido ambiente. Y a ver, a ver, a ver qué se viene. Vamos de azul oscurito, que ellos juegan de azul clarito como nosotros. Y a ver, a ver, le cae ahí el baloncito a Rafa Martínez, Rafa Martínez para Odental. Odental que se va, se va, tira y Agustín Martínez, Agustín Martínez nos pone por delante en el minuto 2, el mejor jugador de esta temporada, sin duda, nos ha metido un mogollón de goles. También la situación en la que juega, pues es fácil que meta goles, igual que lo hacía Senso, igual que lo hizo Omarcito. A ver, Valverde, Valverde... Uf... Tengo demasiados delanteros, voy a... Tengo que... A ver si me sale alguno. O le jolan de cabezazo para ponernos 2-0 en el minuto 6. 0-2. 0-2 en el minuto 6. Ellos están algo más cansados que nosotros. También le sacamos ahí esa ventajita. Y lo que he hecho en falta es otro tipo de delanteros. Que al final tengo todos delanteros boya y se nota. Y se nota, chavales. Pero bueno, a ver qué pasa si conseguimos... Mira, tenemos mucha posesión, tenemos muchos disparos. Tres por dentro, ellos solo un disparo y se fue fuera. A ver, Rafa Martínez, que nos va a poner un cornercito para marcar la agenda antes del descanso. A ver, a ver, a ver, a ver... Sí, sí... No, no quieren, no quieren, no quieren. Zilisen se hace con el balón, tras varios intentos. Se queda con el balón y por ahora el Real Madrid contra la Real Sociedad. Ojito. Van 0-0. Iba ganando el Bayern y no me he fijado en el otro resultado. A ver, a ver, a ver, a ver... Ufff... Casi. El Arsenal va ganando al Inter, eh. El Arsenal va ganando al Inter. A ver cómo queda esa eliminatoria Real Sociedad-Real Madrid. Que seguro que si pasa el Real Madrid me toca a mí. Lo tengo claro. Y si no, pues el Bayern. Porque tengo la suerte que tengo en este juego. Valverde. A ver si Jelaber la pone... No. Nos vemos al descanso con un 0-2, bastante positivo en casa de la Lazio. Están jugando todos bastante bien. El único que coge así es un poco Martín y Jelaber. Pero bueno, igual meto a Gracia por darle minutitos y por tener un poquito de cuidado. Ellos empiezan haciendo cambios. Y parece que el cansancio se ha igualado un poquito, ¿no? Porque... Jo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver... Ufff... Uff, uff, uff... Estoy por hacer el cambio de... Vamos a quitar a Martín. Vamos a meter a Gracia. Aunque no está subido la moral al 100%. Y vamos a cambiar a Odental. Vamos a meter a Adeljom. Porque me da un poquito de miedo eso. Vamos a ponerlo así como media punta de lo que es él. Y... Vamos a poner... A Rubio. Metemos a Rubio por Hollam. Vamos a meter a Rubio por Hollam. Y vamos a darle... Ah, vale. Tira ahí los penaltis el aún mejor que tenemos. Agustín Martínez no va a tirar nunca los corners. Porque espero que remate alguno, ¿sabes? Prefiero que meta el gol. A ver... Los míos... Sí. Se han hecho los tres cambios. Así que genial. Minuto 80... Y 4, 85... No... Yo quería meter otro golito, ¿eh? Quería redondear la eliminatoria. Y es más tranquilo. El Real Madrid al final... 0-2. El Bayern 0-3. Así que prácticamente ya tenemos dos equipos fijos. Y el Arsenal... A ver si termina de concretar... Esta... Esta... Ese pase... Frente al Inter, ¿eh? Que tampoco es moco de pavo. Conseguimos ahí puntitos. Y vamos a ver a qué se los damos. A ver... Ya tengo lo de máximos futbolistas. Yo creo que vamos a hacer lo de... Aumenta la química del equipo en un partido. Yo creo que sí. Va a ser lo más adecuado. Aumenta la mejora de puntuación antes del partido. Aumenta los atributos de formación y habilidad aérea en un partido. Venga, vamos a darle a eso. Yo creo que sí. No, vamos a... Sí, venga. Casi subimos un par de niveles. Agastamos otro por aquí. Y ya está. Reducción de lesiones. Aumenta el límite de... Va, eso me da igual. Y no vamos a gastar el otro. Me da un poquito... Me da un poquito más igual. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver el siguiente partidito que nos toca. Nos quedaba un día para entrenar. Así que vamos a poder entrenar antes de este enfrentamiento contra los Asuna. De John quiero jugar más tiempo. Jugador de rotación. Y quiere... Vale. Tío, vas a jugar. Vas a jugar. Tú tranquilo. Vamos a poder entrenar. Así que vamos a darle al entrenamiento. Ya se viene. Aquí. Vale. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Voy a contar con De John más que con Van de Beek ahora mismo. Uh, Jordi Romera sube. Vamos a ver vídeo. Ya lo tenemos por aquí. Nuestro David Martínez no termina de concretar esa subida. Vamos a darle moneditas y a ver si De John... Y Valverde suben un poquito, un poquitito, un poquitito, un poquitito. Estaría guay para que no subiese de nivel. Estaría espectacular. Y a ver, a ver qué pasa, chavales. A ver si ese de... Ese de David Martínez sube. Mira, Daniel Cala también está ahí bastante bien. Y David Martínez al 99. Ya tenemos otro más al 99. Este es un espectáculo de equipo. Este es un espectáculo de equipo. Vamos a darle a continuar. Otro más. Creo que ya son seis los que tenemos en el equipo titular de 99. Y espectacular. Eso se tiene que notar una barbaridad. A ver, vamos aquí a darle... A ver el sobrecito. La táctica. A ver si tengo alguno más cansado de lo normal. Nah, pueden jugar todos. Pueden jugar todos. Yo creo que sí. David Martínez, ¿eh? David Martínez. Ahí lo tenemos, chavales. Ahí lo tenemos. Muy Busquets a 96. También es que... Vaya, vaya equipito, ¿eh? Vaya equipito. Que se dice pronto. A ver si ese Granada fastidia al Barcelona. Que va segundo. Y me gustaría ser yo el segundo. Ya que el Madrid no va tal. Budimir ya nos la lió y torró en algún otro partido. Así que vamos a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte. El Villarreal parece que ha jugado y ha ganado. Por eso está él como segundo, creo. Creo que es por eso. Y el Aver... A ver qué pasa. A ver, Valverde. Se la tira Valverde desde muy lejos, ¿eh? Desde muy lejitos. Y a ver, a ver. El Barcelona va empatado. Ojalá termine empatado. Y nosotros con una victoria frente a este Osasuna. Que parece que va bastante mal en la tabla. Es decir, peligro. Peligro. Siempre que me enfrenta a estos equipos, peligro. Ya me pasó contra el Huesca. Ya me pasó contra varios equipitos. Y no mola. No mola nada. Vamos ahí, Valverde. Valverde. Se la vuelve a tirar Valverde. Le cae el rechace para Agustín Martínez. Que mete gol. Y ojito con Agustín Martínez. Ha metido como 30 goles esta temporada tranquilamente. Yo creo. Pero bueno. Vamos a ver. Que nos hemos puesto por delante. Ellos no han hecho ni un disparo. 11 tiros. 61% de posesiones. Es un espectáculo. Martín. Martín para Morata. Morata Martínez Martínez. David Martínez avanza. Que ya está de 99. Valverde entre 3. Entre 4. Intenta tirar. Y sale rechazado. Vamos a ver si Martín da un buen pase. No. No hay pase ninguno. El Barcelona va 1-0 frente a ese Granadita. Que no nos ayuda. Y es una pena. Es una pena ver ahí. Vamos a ver que tienen ellos opción. Vale. Menos mal que nos vamos al descanso. Que no nos empatan el partido. Osasuna. Pórtate bien. Martín como siempre. Cojeando un poquito. Moreno Morata. Con una amarillita que le meteré a Rubio. Yo creo que es lo más acertado. Básicamente por esa amarillita. Vamos a poner a Rubio ahí. Y vamos a meter a De Jong. Por David Martínez. Que está jugando ahí un poquito mal. Y vamos a meter a Gracia. Que me hace gracia. Ahí. Por Martín otra vez. Que casi la lío. Y ya está. Vamos a continuar. Odental para Rafa Martínez. A ver qué pasa aquí. A ver qué pasa aquí. De Jong. Uy, uy, uy. Qué buena asistencia de De Jong. No la aprovechamos. Cabo en amar. Odental. Se la ha tirado Odental. Le cae a Holland. Y golito de Holland. De rechace. Delantero. Voy a donde los haya. Que le cae. Y gol. Para poner el 0-2 en el marcador. Nos vamos con muy buena posición. 60%. 24 tiros. 11 por dentro. Y de los cuales solo 4 nos ha parado el portero. Cabo en amar. Muy poco porcentaje de acierto. A ver qué pasa aquí. A ver qué pasa aquí. Van a sacar ellos un contraataque. No. Final del partido. Final del partidito. Nos vamos con un 0-2. Minuto 10 de vídeo. Pues igual hasta juego otra jornadita. Igual juego otra jornadita. Ese Barcelona nos ha fastidiado ganando 3-1. Pero bueno. Pero bueno. El Real Madrid empata. El Real Madrid empata. Pierde puntos. Les recortamos un poquito. No es suficiente. Para que pierda la liga. Dejémoslo claro. Vamos a jugar contra el Getafe. Vamos a pasarlo así medianamente. Rapidito. Y. Y vista del próximo partido. No sé si podré entrenar otra vez. A ver. Podemos entrenar. Vamos a entrenar. Vamos a ver vídeo también. Y darle las moneditas. Para ver si mejoran Valverde y Tejón. No creo que mejoren la verdad. Yo creo que ya se estancarán un poquito. Pero mientras sube Daniel Calá. Va a subir Borja José Lu. Ojito con Borja José Lu. Y voy a ver. Visto el vídeo. José Lu no va a subir. Ahora le voy a dar moneditas. Espero que lo haga. Pero el resto parece que. Oye tío. El mandamiento está ahí. Ahí. Para subir. Frankie Dejón y Valverde. No parece que vayan a subir. Y ya se nos han estancado el resto de 99. Es que fijaros la de jugadores que tengo. En 99. Es que es un puro espectáculo esto. A ver si Moreno Morata se anima. Va subiendo. Va subiendo. Y dejamos eso. Borja José Lu sube a 92. Espectacular chicos. Es que tengo un equipo. De lacito. Y venga. A ganar la liga. Pero no. No vamos a ganar la liga. La va a ganar. Nuestro querido amigo. El Real Madrid. Que se enfrenta contra. Contra el Cádiz. Vamos a jugar con el no de siempre. Aunque luego se viene. Bueno. Les recuperaré. Luego se viene la Lazio. Ahí. Sí. Vamos a dejar ahí a Moreno Morata. Iba a meter a Rubio. Pero vamos a meter a Moreno Morata. Y tienen ahí un central y un lateral que cojean bastante. Así que espero que Getafe no me pongas muchas complicaciones. El Getafe va de 12. A ver si terminamos de redondear este vídeo. Con otra victoria en Diage. A ver. A ver. A ver. Martínez. Agustín Martínez se le intenta tirar. No ha sido posible el disparo. Nos bloquean. Le cae a Duro. Marín. Y nada. Nos quedamos en nada. Agustín Martínez va a lanzar esa faltita. Que la centrará. No. Se la tira. Uy, uy, uy. Que el portero casi se la come. Podemos tirar. Yela a ver. Se la pasa para Martínez. O bloquea Pacheco. No ha sido posible ser rechace para que Agustín Martínez termine de meter gol. El Villarreal va ganando 1-0. El Real Madrid sigue... Ah, no. El Valencia. Perdón. El Real Madrid va 0-0. Por ahora solo tres disparos por nuestra parte en el minuto 20. Poquito, eh. Mucha posesión. Pero pocos disparos. No me termina de convencer eso. Vamos a ver. No, no, no. Se queda solo Montiel. Montiel que la puede pasar. Bien cortado. Bien cortado para Moreno Morata. Agustín Martínez para Odental. Odental que avanza. Se la pasa para Holand. Holand para Agustín Martínez que dispara y mete gol, 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 gol. Golito de Agustín Martínez. Para ponernos 1-0. Y se puede redondear esto, eh. Se puede redondear esto. El Barcelona todavía no ha jugado. Por eso estoy segundo. El Valencia va 3-0. El Villarreal ya va ganando 1-0 a ese Osasunita. Y el Real Madrid, como no, metiendo gol. Vamos a ver. Valverde, Valverde. Uy, la pierde Valverde. Nos vamos al descanso. Nos vamos al descanso con este 1-0. Bueno, no vamos a ganar la liga. Pero vamos a dar un buen rendimiento. Villarejo y Olmo. Olmo te voy a cambiar. Igual que lo he hecho. No, Olmo. Uf, un córner directamente fuera. Vamos a meter a Gracia. Y por ahora no voy a meter a ninguno más. No voy a meter a ninguno más. Yo creo que no. Yo creo que no. Quizá quito a David Martínez y meto a De Jong, pero en el minuto 60, yo creo. Minuto 55. 25, 56 y... Ahí vamos. Vamos a meter a De Jong por David Martínez. Y vamos a quitar a Moreno Morata por Rubio. Venga. Triple cambio ya he hecho. Así que me despreocupo por completo. Confío en mi equipo. Espero que no me la líen. Valverde, Valverde. Llega si la robas. Llega si la robas. Vale. González. Uy, 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 uy. A ver, Blanco, Odental, González. Martínez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hoy, hoy. Montiel, Martínez. Bien, bien, bien. Rafa Martínez cortando ahí el balón, quitando el peligro. Se hacen los cambios, se producen los cambios. Se va Montiel. Montiel, Montiel. Menos mal que no me la has liado. A ver. De... De esto, a ver. Rafa Martínez. Estaba viendo a ver si había algún ex-celtista, pero no me suena a ningún ex-celtista. La verdad. A ver, Martínez. Y golito de Agustín Martínez. No, de David. Yo creo que es David. Es menos... Menos morenito. David. No, pues fue Agustín para poner un doblete. Espectacular. Y a ver si el Barça la pifia, empata o algo así. Y podemos quedarnos en el segundo, ¿eh? En el segundo puesto. No le he vendido ningún jugador al Getafe. Me sorprende, ¿eh? Me sorprende que no hayamos vendido ninguno. A ver. Nos vuelve a caer el balón. Valverde, Valverde se la tira. Y golito de Valverde desde fuera del área. Espectacular gol. Muy a lo Luka Modric. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad. Al final 3-0. Estos partiditos han ido de lazo. De lacito. Así que genial. Nos vamos al final del partido. Minuto 17 aproximadamente. Ha ido un vídeo bastante rápido. Hemos tenido bastantes goles. No muchas ocasiones, pero las ocasiones que ha habido han sido gol. Así que, oye. Tres partidos muy buenos. El siguiente vídeo. Oh, el Villarreal ha empatado, ¿eh? El Villarreal ha empatado. Vamos a ver cómo termina el Barça. Eso me da igual. El Barcelona. El Barcelona. 5-0. Se queda segundo. Se queda segundito. Oy, 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 oy. Se queda él con el segundo. Vamos a ver. Muchos correos, ¿eh? Oferta de traspasador retirada. No te lo iba a vender. Quiere nuevo contrato. No voy a revisar, no voy a revisar, no voy a revisar. José Lu, no voy a revisar. Luego ya lo revisaré. Y ya estoy para partido, ¿eh? Vamos a ver solo un segundo cómo vamos en la liga. Estamos a un punto del Barça. Quedan dos partidos por jugar. Bastante complicado. Agustín Martínez, líder de goles. Un odriozola que estuvo en el Celtiña. Líder de asistencias. Jugador del partido. Líder. Agustín Martínez. Quedan dos partidos, así que ya va a ser él. Mejores jugadores. Está ahí Odental y Agustín Martínez. Que se lo pueden llevar. Bastante guay. Fabián Ruiz, segundo de jugadores del partido. Es que 31 goles, ¿eh? 31 goles. Nuestro querido amigo de los niños Agustín Martínez. Pablo Alcácer. Y Costas. Bueno, no sale ahí. Sale un Ansu Fati de tarjetas rojas. Le han expulsado. Ojito, ¿eh? Ojito. Odriozola de amarillas. Pero bueno, Ansu Fati no nos interesaba. Queríamos ficharlo por fichar. Y ya está, ¿eh? Chicos, bastante guay. Bastante contento. Lo voy a ir dejando por aquí. Voy a ir subiendo a los jugadores al máximo. Que ya se viene. Ya se viene el partidito contra la Lazio. Aunque hemos ganado. Nunca hay que arriesgar. Y quiero llevarme la Champions. Aunque sea haciendo trampas. Aunque sea haciendo trampas. Me quiero llevar la Champions, chicos. Así que nada. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis. A vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.